Bueno, ¿cómo andás? Vos fuiste testigo, no te vamos a enfocar, pero fuiste testigo del accidente, contame. Bueno, el camionero frenó, se baja, se estaba bajando. Por lo que vemos, estacionó bien, correctamente. Sí, 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 venía frenando desde lejos y un auto viene y lo toma y, bueno, lo despide y se da la fuga del coche. Literalmente lo atropeza. Sí, lo atropelló. Y del camión fue a parar a donde vemos, ahí, en Mención de Sangre, unos cuantos metros, lo desplaza, lo arrolla. Sí, lo hizo volar, sí. Ah, lo hizo volar. Sí, lo hizo volar, porque el mismo golpe lo hace volar. Sí, sí, sí. Y contame, ¿tu sorpresa? No, sí. ¿Va a parar? No, yo pensé que iba a frenar porque pensé que iba a frenar acá en la punta de la rural y siguió de largo. O sea, y había otro coche que lo siguió, pero se nota que no tuvo suerte de ver dónde paró o qué habrá pasado porque el otro hombre ya se fue. Así que, pero la verdad que es increíble como la gente no toma conciencia porque es un ser humano, no es un perro. No, y así fuera un perro, tenés que parar también. Sí, no, bueno, sí, pero... Sí, sí, te entiendo, te entiendo lo que decís. La verdad que es... ¿Y te acordás, por ahí, tus negros y todo, el color del auto? Sí, un auto azul. Un auto azul. Sí, yo me acuerdo que la patente tenía un 7 y una L. Después, no me acuerdo porque la verdad que los nervios y todo... Claro. No, en la marca y eso no. No, yo... Para mí es un Volkswagen. ¿Un Volkswagen azul? Azul, sí. Azul. Así que ni atinó a parar ni nada. No, nada, nada. Lo arrolló... Y lo dejó. Y lo dejó tirado. Sí, nosotros corrimos a... ¿Cómo es? A... A socorrerlo, sí. Sí, a socorrerlo y bueno, y el hombre está muy mareado, le sangra mucho la cabeza y una pierda. Por suerte consciente estaba, ¿no? No habían perdido... Sí, pero yo calculo que ahora va a perder el conocimiento porque fue muy grave él. Ahí lo trasladan, ahí lo trasladan, vemos la ambulancia que lo llevan. ¿Y qué tenía? ¿Algún golpe en la cabeza? Sí, tiene un golpe en la cabeza. Claro, porque al arrollarlo dio vuelta... Lo arrolla, el auto lo arrolla. Sí, sí, sí. Increíble. Con todo el golpe, o sea, el auto que tenga le falte la mitad de la luz adelante, ese fue. Sí, ese. Un auto azul podría ser un Volkswagen. Sí. No es nuevo, no es un auto nuevo. No es un auto nuevo, está bueno, buena la aclaración. La policía te interrogó, sí. No, no, solamente me preguntó, así que bueno. ¿Y esa sangre que vemos en el piso es de la cabeza? Sí. ¿De la cabeza? Sí, porque él cuando se lo tira, entonces empieza a sangrar un montón y después por eso el bucacenta, así le pusimos una remera en la cabeza. Está bien. Así que lo arrolla, el auto lo arrolla, otro lo sigue para ver si lo puede identificar y no darle alcance. No, no, no. La verdad que la actitud... Malísima. Totalmente. Fijo mucho, mucho que decir. Bueno, esperemos que haya cámara cerca y que lo puedan identificar al auto, ¿no? Que así sea. Bueno, muchas gracias. Que tengamos días. Muy amable. Gracias. Gracias.